Aunque gobierno y camioneros llegaron a un acuerdo para levantar el paro, el esquema de seguridad especial para el sector transportador de carga se mantendrá en carretera del Valle este fin de semana. La Policía Nacional continúa con los acompañamientos durante este fin de semana. Va a continuar con su presencia en estos puntos estratégicos, acompañando las caravanas hasta lograr una completa normalización del movimiento vehicular. Darles las gracias a ellos porque de verdad fue un acompañamiento importante para que las caravanas pudieran sacar lo que se está exportando. En la Unión hicieron caravanas para que pudieran haber camiones más pequeños sacando las frutas. En el Valle las caravanas seguras apoyadas por el gobierno permitieron contrarrestar los efectos del paro y aumentar en más de un 30% el movimiento de mercancías y más de un 60% de alimentos las últimas semanas, especialmente desde Buenaventura. En algunos puntos este dispositivo se va a levantar, pero en los puntos esenciales, estratégicos como Lobo Guerrero, Buga, Palo Blanco, la salida a Buenaventura, el acompañamiento de las caravanas, todo este dispositivo continúa. El Valle ha tenido 10 puntos de concentración que eran 10 alertas para poder bloquear, pero gracias al trabajo articulado y coordinado de nuestras fuerzas militares, el Valle del Cauca presenta sus corredores libres para la movilidad y unas caravanas seguras. El paro deja al Valle como un departamento sin bloqueos y con un positivo balance de las caravanas de seguridad, a pesar de pérdidas por más de 67 mil millones de pesos en 20 grandes empresas, según la Asociación Nacional de Industriales, Andy.